Yo los invito a creer que es posible un cambio inteligente para México. Yo los invito a que me ayuden a construir un gobierno más humano y sensible a las necesidades de las personas. Yo los invito a construir una nueva historia donde los principales actores sean los ciudadanos y no los políticos. Yo los invito a creer que con Ricardo Anaya es posible. Con Marta Erika, la gobernatura, vamos a ganar. Yo venía ahorita en la carretera, fíjense nada más. Ahí les voy, ahí les voy. Yo venía en la carretera y me encontré unos espectaculares ahí, de Barbosa y de Andrés Manuel. ¿Y qué decían? Juntos combatiremos la corrupción. ¿Qué les parece si empieza por las 10 casas que le encontraron a Barbosa? ¿Les gusta la idea? Empiecen con los 25 millones que no declaró. No se puede andar diciendo cosas si no tienes tu historia limpia. Queremos gente honesta, queremos gente trabajadora, queremos gente que ame a Puebla. Y esa es Marta Erika. ¡Flexina! ¡Flexina!